Voy a recomendar 5 dramas escolares Y como ella quería conocerlo, dijo me voy a hacer pasar por hombre Se cortó el cabello y entró a la escuela Consta de 16 capítulos y su género es de romance, comedia, drama, suspenso y es escolar La protagonista es Joy de Red Velvet Tienes que verlo sí o sí porque de seguro te encantará Hola yo soy Fran, bienvenidos a mi canal, este es un nuevo video Y bueno, ha pedido de ustedes el día de hoy como dice en el título Les voy a recomendar 5 dramas escolares Todos los dramas que les voy a recomendar hoy yo ya los vi y me encantan muchísimo Son mis favoritos de temática escolar así que por eso decidí anotarlos en este video De hecho algunos ya se los han recomendado en mis otros videos de dramas Pero dije tengo que incluirlos porque sí tienen que conocerlos por si es que no los conocen Así que espero que les guste mucho Y ahora vamos a comenzar El primer drama que te voy a recomendar el día de hoy se llama To the Beautiful You O lo puedes encontrar en español como Para ti hermosa Consta de 16 capítulos y su género es de comedia, drama, romance y obviamente es escolar Esta historia trata sobre una chica coreana que se llama Guchee que vive en Estados Unidos Ella a través de la televisión conoció al atleta Kante Jung de quien se enamoró a primera vista Luego ella se transfiere a Corea y se da cuenta de que el chico asiste a una escuela solamente para hombres Y como ella quería conocerlo dijo me voy a hacer pasar por hombres y se cortó el cabello y entró a la escuela Y de casualidad de la vida termina siendo el compañero del cuarto de Kante Jung O sea su amor de la vida Pero la cosa es ¿podrá ocultar su identidad para siempre? Este drama a mi me gusta muchísimo Creo que ya lo he visto como dos veces Así que se los recomiendo Es muy buena la trama Como que bueno está como pendiente de que si la va a atrapar o no la va a atrapar Además el protagonista es chico Que hace a Kante Jung es Mina de Chayni Y a mi me encanta Chayni Así que uuuh que genial verlo de actor a él Y por eso se los recomiendo Cuéntenme en los comentarios si ya lo vieron Bueno y si no vayan a verlo y me cuentan después si les gustó o no Yo les voy a estar leyendo y respondiendo como siempre El segundo drama que te voy a recomendar es mi drama favorito de la vida Fue el primero que vi y mi favorito hasta hoy es el número uno para mí Se llama Balls Over Flowers O lo pueden encontrar en español como Los chicos son mejores que las flores Consta de 25 capítulos y su género es de romance, comedia, drama y obviamente es escolar Esta historia trata sobre Kum Jan Lee, una chica sumamente humilde e hija del propietario de una tintorería Ella le salva la vida a un estudiante que está por suicidarse Así que le regalan una beca para asistir a la escuela más famosa de Corea que se llama Chin Hwa Ella la verdad no tenía para nada ganas de ir pero los papás la obligaron así que tuvo que ir Una vez allí intenta no cruzarse para nada con los F4 que son los cuatro chicos más populares y millonarios de toda la escuela Pero sin embargo termina en un trigo amoroso con dos de ellos ya que se enamoran de Jan Lee ¿Se quedará con alguno de ellos? Este drama como les dije es mi favorito y de hecho es uno de los más populares que hay Así que si es que no lo has visto tienes que verlo así o así porque de seguro te encantará A mi me encanta demasiado y cada vez que hablo con una persona que lo veo también le encanta Así que 100% recomendado para mi es el mejor Así que si no lo has visto velo y luego vuelves a comentar que tal te pareció El tercer drama que te voy a recomendar hoy se llama Playful Kiss o lo puedes encontrar como Beso Travieso Consta de 16 capítulos y además tiene 7 especiales que los puedes encontrar por Youtube Su género es de comedia con romance escolar Este drama trata sobre Oh Hani una chica que está completamente enamorada de Baek Soon-jo El chico más popular e inteligente de la escuela Por contrario ella no es para nada inteligente de hecho saca muy muy malas notas y además tampoco es popular Pero lo que si es muy buena es que es muy persistente para demostrarle a Baek Soon-jo de que ella es su chica ideal Un día ella decide declararse con una carta y el rotundamente le dice que no Ese día hay un terremoto en la ciudad y la única casa que se destruyó fue la de ella Por lo que junto a su papá quedaron sin nada El papá llama a un amigo de él y le dice que se vayan a vivir a su casa Una vez allá cuando llegan ella se da cuenta de que Baek Soon-jo estaba ahí porque era el hijo mayor del amigo de su padre ¿Logrará enamorar a Baek Soon-jo viviendo en la misma casa? Este drama también es muy muy bueno a mi me gusta muchísimo De hecho fue el segundo drama que yo vi así cuando partí viendo los dramas y hasta el día de hoy me gusta muchísimo También lo he visto como tres o cuatro veces porque es muy bueno a mi me encanta Sobre todo que tenga capítulos especiales en Youtube Así que se los recomiendo la historia también es bastante graciosa, chistosa Pero también tiene una trama muy buena que te tiene como ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Así que te lo recomiendo mucho El cuarto drama y el penúltimo que te voy a recomendar se llama Who Are You School 2015 o lo pueden encontrar en español como ¿Quién eres tú? Escuela 2015 Consta de 16 capítulos y su género es de romance, comedia, drama, suspenso y es escolar Esta historia trata sobre dos gemelas Una de ellas se llama Unbi, vive en un orfanato y en su colegio la hacen bullying Por lo que ella decide suicidarse Y por otro lado tenemos a Unbi, una chica que vive en Seúl Asiste a una escuela privada y durante un viaje escolar ella desaparece Con el pasar de los días aparece una de las gemelas sin memoria El problema es ¿Cuál de las dos será? ¿La del orfanato o la de Seúl? ¿Y qué pasó con la otra que está desaparecida? Este drama también fue casi de los primeros que yo vi Y de hecho hasta el día de hoy me encanta Creo que la he visto tres veces Cada vez que alguien me pregunta por un drama yo la recomiendo Porque es demasiado buena la historia Te tiene intrigado de quién será la que apareció La del orfanato, la de Seúl Y como que es demasiado buenísima A mí me encanta Así que se las recomiendo Y tienen que verla sí o sí porque la van a amar El quinto y último drama que te voy a recomendar hoy se llama The Great Seducer O lo puedes encontrar en español como El Gran Seductor Consta de 32 capítulos y su género es de romance, melodrama y obviamente es escolar La historia parte cuando Jihyun, un chico super guapo y heredero del grupo JK decide por una apuesta seducir y enamorar a Taehee Que es una chica que no cree para nada en el amor Pero tras la seducción del chico ella cae en su juego y se enamora de él ¿Qué pasará cuando ella se entere de que todo fue una apuesta? Este drama solamente lo he visto una vez Pero esa vez que lo vi a mí me encantó Lo encontré sumamente bueno La historia es muy buena también Además de que la protagonista es Joy de Red Velvet Y a mí me encanta Joy así que De hecho yo comencé a ver el drama porque estaba Joy ahí Y me encantó totalmente Así que les digo que lo vean sí o sí porque les va a encantar muchísimo Si bien se sufre mucho en el drama en un momento Pero es muy lindo todo el drama así que les recomiendo verlo Y bueno gente hemos llegado al final del video Acabo de terminar con las 5 recomendaciones Si es que no lo han visto espero que los vean y que les gusten mucho A mí esos dramas me encantan Como les dije varios de ellos los he visto más de 2 o 3 veces Porque de verdad que son muy buenos Si ya vieron alguno comentenme abajito a ver qué tal les pareció Para que las demás personas también puedan saber la opinión de otras personas Porque como ustedes saben obviamente es mi opinión En mi opinión estos dramas son geniales Así que comenten también abajito Y si es que no lo han visto les recomiendo ir a verlos Y cuando ya los terminen vuelvan aquí Pónganme su reseña a ver si les gustó o no les gustó el drama Así que regálame un like Suscríbete abajito en el botón rojo Comenta lo que te dije Y sígueme en Instagram que está apareciendo por aquí arribita En donde subo más contenido tanto en mi vida como el K-Pop y cositas de Dora Así que tienes que estar muy atento Nos vemos en el próximo video Cuídate mucho Adiós Tchau ¡Suscríbete!